Hola, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Adriana Fernández, soy consultora de inmigración canadiense y en este video voy a hablar del tema sponsor de hermanos o familiares. Últimamente me han preguntado mucho sobre este tema y quiero aclarar. Vamos a principalmente a explicarles las condiciones. Para todos los que me han preguntado si podés patrocinar o sponsorear a tus hermanos, hermanas, sobrino, sobrina o nietos. Podés sponsorear a un hermano, hermana, sobrina, nieto, por ejemplo, si cumplen con las siguientes condiciones. Están relacionados por vínculo sanguíneo o adopción al patricionador o al sponsor, que sería un ciudadano canadiense o residente permanente desde aquí de Canadá. Ambos, el padre y la madre de tu hermano o hermana han fallecido o tu nieto o nieta. Tienen menos de 18 años de edad y son solteros, con estado civil, soltero y no están en una relación de concubinato. No podés sponsorear a un hermano, hermano, hermana, sobrino o sobrina o nieto desde aquí de Canadá, siendo residente permanente o canadiense. Sí, uno de sus padres está aún vivo. Nadie sabe el paradero de sus padres. Los padres los han abandonado. Alguien más tiene la tutoría o cuida de ellos, es decir, tus hermanos, sobrinos o quien fuera, pero sus padres están vivos o si sus padres estuvieran detenidos o en prisión. Por otro lado, para lo que es otros miembros de la familia, vos, el patrocinador desde aquí de Canadá, el ciudadano canadiense o residente permanente que quiere apoyar la residencia permanente de un familiar u otra persona, tenés que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, no tenés que tener ningún familiar vivo al que puedas patrocinar en lugar de esta persona. Por ejemplo, si tenés esposo, concubino, padre, abuelos, huérfanos, hermanos huérfanos o hermanas huérfanas, algún sobrino o sobrina huérfanas o nietos. El potencial sponsor no tiene que tener ningún familiar en Canadá, ya sea tío, tía o cualquiera de los que nombré antes, que sea ciudadano o residente permanente. En el caso de que el sponsor fuera elegible y cumpliera con estos requisitos, puede patrocinar la aplicación de ese familiar e incluir a la familia, los miembros de la familia, esposo, esposa e hijos de esa familia. Voy a dejar abajo del video el enlace con la información para que la lean si tienen alguna duda y hay algunos tipos de casos específicos o escenarios de la vida en los cuales se puede o no se puede patrocinar. Si tienen alguna duda con respecto al sponsor familiar o quieren hacer o aplicar o patrocinar a un familiar para aplicar en la residencia permanente, pueden enviarme una evaluación gratuita a través del sitio web o reservar una consulta migratoria. Abajo dejo todos los enlaces. Si les gusta el video me dan un like, se suscriben y comparten. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.